Otli lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefany y esto es Otli, camino a la lectura. El día de hoy nos encontramos con la escritora Reina Abreu. ¿Cómo estás Reina? Es un gusto en conocerte. Hola, el placer es todo mío poder contactar con alguien tan especial como tú. Gracias Reina. Reina, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti, de dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas? Sí, yo soy de República Dominicana, trabajo como directora de un centro educativo de nivel primario. Me ha gustado siempre la escritura y este viaje a México tiene que ver con eso porque he venido a promocionar mi libro, El Privilegio de Cumplir 50. Perfecto. Reina, ¿cuándo eras niña te gustaba mucho leer? Ay, sí, mi motivación más fuerte para aprender a leer, recuerdo cuando era niña, que fue eso de... Yo quería saber qué decían los libros, entonces eso me dio fuerza para yo aprender a leer en los primeros grados. Perfecto. De niña, ¿qué preferías más? ¿Una muñeca, una pelota o un libro? Bueno, diría que dos de esas porque me gustaban mucho las muñecas y... pero también me gustaban mucho los libros, los libros de cuentos me fascinaban. Ay, qué bonito. Reina, ¿de niña qué soñabas que querías ser de grande? Yo soñaba cuando fuera de grande. Imagínate tú, yo quería ser astronauta. Pero en República Dominicana eso estaba bien difícil en mis tiempos. Ya no, ya no es tan difícil porque gracias a la tecnología, gracias a los avances que haya, cualquier persona puede realizar ese tipo de sueños. Pero ese era el mío. Muy bonito, soy. Reina, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ay, no recuerdo. Lo que sí recuerdo que fue un libro que me encontré, que ni siquiera era mío, yo me lo encontré. Y tenía un cuento que se llamaba Medio Pollito. Y yo me enamoré de ese libro. Yo duré muchos años con ese libro en mis manos. Muy bonita. Reina, platicanos sobre tu libro, El Privilegio de Cumplir 50. Bien, El Privilegio de Cumplir 50 es un libro que escribí partiendo de mis vivencias cuando arribaba precisamente a cumplir los 50 años de edad. En él yo plasmo todo lo que yo enfrenté en esa etapa, la forma en que lo asumí al principio y la forma como después transformé toda esa incertidumbre que tuve al principio, después la transformé en pensamientos positivos, en ideas positivas que me ayudaron a mí a superar la etapa y que también yo pienso que podrían ayudarle a otras mujeres a vivir mejor ese proceso. Perfecto. Perfecto. Reina, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, lo pueden encontrar aquí en la feria, en el stand de Arte 9. Va a estar todos los días de la feria. Perfecto. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? No, no ha sido tan difícil, solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque más bien, si tienes la decisión y la actitud, el hecho de ser mujer no es una limitante para tú realizar lo que tú quieres. Entonces, en mi caso no me resultó difícil, primero hacerme de una carrera y ahora en estos momentos lanzarme con el proyecto de mi libro, pues no ha sido tan difícil. Qué bueno. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Bueno, el poder con el que yo he soñado siempre es de poder volar. Y me gustaría poder volar como para ir a donde yo quiera, al lugar y al país que yo quiera. Sería muy buen poder. Reina, si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Siempre me he sentido muy atraída a viajar al pasado, específicamente a esos años 1700, porque no sé por qué rara, por qué extraña razón. Me atrae tanto esa época, la ropa, la forma en que vivían las personas. Es muy atractiva esa época, entonces viajaría a esa época. Excelente. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y al maravilloso mundo de los libros? Bien, yo propongo que busquen a través de la lectura las cosas que quieren conocer, porque los libros son un portal maravilloso para aprender, para tú conocer cosas que quizás tú no tengas la oportunidad de ir físicamente y acercarte. Y un libro te permite a ti, por ejemplo, que tú conozcas otro país, que conozcas otras personas, otros tiempos. O sea, es una puerta grandiosa para el conocimiento. Entonces, los niños deben motivarse a leer, porque eso favorece grandemente su crecimiento intelectual y su crecimiento personal. Así es. ¿Nos puedes ver tus redes sociales para que más personas conozcan tu gran trabajo? Sí, tanto en Facebook como en Instagram, como Reina Isabel Abreu. Con ese nombre me pueden encontrar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Reina. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Espero que te haya gustado. Gracias a ti. Me encantó conversar contigo. Te felicito por esa iniciativa que tienes. Muchas gracias, Reina. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.